Desde las provincias del centro y el sur de Irak hasta Bagdad hay manifestaciones centrales, o así se desea que sean con una intensidad más amplia. Los motivos de la protesta varían. Una versión es similar a las manifestaciones de octubre de 2019, un llamado al derrocamiento del régimen o el cambio de la situación política reinante, así como juzgar a los implicados en los asesinatos. Amplios titulares y consignas fueron vociados por los presentes aquí. Como en el movimiento de octubre, no hay un liderazgo claro de las manifestaciones. Podríamos quedarnos un día o un año. La sangre de los mártires no sería derramada en vano. Hemos luchado a lo largo de 40 años y no vamos a tener prisa. Nuestras exigencias son las de derrocar al régimen corrupto, derrocar a la clase corrupta. Asesinaron a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes fueron asesinados sin ninguna razón, sin ninguna culpa. Nosotros hoy venimos para derrocar al régimen. Esta es nuestra única y última exigencia. Todo el mundo está preocupado, las fuerzas políticas y los órganos ejecutivos, de que existan emboscadas e infiltraciones que puedan arrastrar las manifestaciones hacia una confrontación. Por tal motivo, la seguridad iraquí se ha desplegado ampliamente en las carreteras que conducen a las plazas de Al-Tahrir, Al-Firdaus y Al-Nusur, en la capital iraquí. Las manifestaciones, por más que sean espontáneas como señalan sus organizadores, tienen mensajes políticos y un posible enfrentamiento. La forma de gobierno es la de un gobierno fascista y todo el que calma desde los partidos es fascista. Somos gente nacionalista que expone su verdad. Estamos amenazados por todos lados y seguimos viniendo. Políticamente y a través del monitoreo de las fuerzas activas en el escenario iraquí de las manifestaciones y las exigencias de celebrar las elecciones en su momento determinado para el próximo octubre, se percibe en las movilizaciones un apoyo implícito al aplazamiento de las elecciones.